Se acerca el evento deportivo más grande y esperado en 4 años que son los Juegos Olímpicos de Verano 2024 y este año ya se celebra la edición número 30 y se realizará en la famosísima Ciudad de la Luz, la Ciudad de París en Francia Estos Juegos darán inicio el próximo 26 de Julio hasta el 11 de Agosto del presente año en donde con 45 deportes, más de 10.500 atletas y más de 200 nacionalidades estarán compitiendo por una medalla olímpica y bueno, este video lo hago con el fin de mostrarles cuáles son los participantes colombianos que nos estarán representando en estos Juegos Olímpicos además de darles unos datos históricos sobre Colombia en los Juegos Bueno, una de las cosas que deben saber de primera mano es que por qué se están practicando solamente 45 deportes en los Juegos y no todos los existentes y es que para que un deporte sea considerado como olímpico debe ser practicado en categoría masculina en 75 países de 4 continentes y si es categoría femenina debe ser practicado en 40 países de 3 continentes sin estas cifras no puede ser considerado como deporte olímpico además que el organizador de los Juegos podrá añadir o eliminar juegos en función de su fortaleza en cada edición de los Juegos Olímpicos tratan de incursionar en deportes nuevos y para este año tenemos el surf, la escalada deportiva y el skateboarding aunque estos 3 ya estuvieron presentes en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pero hay un deporte que estará incursionando este año por primera vez en toda la historia de los Juegos Olímpicos y es el break dancing ahora también hay deportes que desaparecen como el karate, el softball y el béisbol no estarán presentes en esta edición de los Juegos ahora sí, cuáles son los atletas colombianos que nos estarán representando en la justa más deportiva del mundo y quiero decirles que a la fecha que grabo este video ya hay 90 participantes clasificados de los cuales 50 son mujeres y 40 son hombres y nos estarán representando en los siguientes deportes fútbol, atletismo, natación, lucha, gimnasia, boxeo, equitación, tiro con arco, vela, esgrima, levantamiento de pesas, ciclismo, canotaje, triatlón, golf y patinaje bueno, en total serían 16 deportes en los que nos estarán representando nuestro tricolor y esperamos llevarnos oro olímpico en todos estos deportes y otra cosa interesante a destacar de estos Juegos es que creo que es primera vez que tenemos más mujeres que hombres representándonos en esta justa deportiva son 50 mujeres y 40 hombres así que todos apoyar a nuestro tricolor y si les está gustando este video les recuerdo para que se suscriban, le den like y compartan con sus amigos para que estén enterados de lo que va a pasar en los Juegos Olímpicos ahora, ¿cuántas olimpiadas ha ganado Colombia? ¿cuántas medallas tenemos hasta el momento? hasta la edición número 29 que fue en Tokio 2020 hasta el momento tenemos 34 medallas ganadas y tenemos 5 de oro, tenemos 13 en plata y tenemos 16 en bronce las 5 de oro fueron ganadas 2 en halterofilia, 2 en BMX y 1 en atletismo en las 13 de plata tenemos 2 de tiro deportivo, 4 de halterofilia, 3 de atletismo, 1 de ciclismo de ruta, 1 de BMX, 1 de judo y 1 de boxeo y las medallas de bronce están distribuidas así tenemos 3 en halterofilia, 1 en ciclismo de ruta, 2 en lucha, 4 en boxeo, 1 en atletismo, 1 en judo y 3 en BMX y 1 en tecondo de todas estas medallas en el deporte que más tenemos es la halterofilia con un total de 9 medallas en esta edición de los Juegos no todos los países estarán presentes porque por ejemplo Rusia y Bielorrusia no estarán presentes por la guerra que están teniendo con Ucrania y tampoco Guatemala por el incumplimiento a la carta olímpica otra pregunta que no puedo dejar de responder en este video es que significa ese simbólico icónico emblema de los Juegos Deportivos y es que estos 5 anillos representan a los 5 continentes en donde el color azul representa a los mares que rodean Oceanía el verde, la diversidad de los bosques de Europa, el amarillo, las pieles y los desiertos de Asia el negro, el color de las pieles de África y el color rojo representa a los indígenas americanos y bueno señores hasta aquí el final de este video espero que les haya gustado ya saben si no se han suscrito suscríbanse, denle like al video y también compartan con sus amigos y nos vemos en un próximo video